¿Qué tal queridos amigos, amigas? Nuevamente frente a ustedes para hablar sobre el Evangelio del próximo domingo, tomado de San Marcos en su capítulo 10 del versículo 2 y siguientes. Y aquí el evangelista nos va a hablar sobre un tema muy importante en el reino de Dios, en este proyecto de Jesús, en el Evangelio, es decir, en la buena noticia que Jesús presenta a los hombres. Y lo hace a propósito del matrimonio. Los fariseos, para ponerlo a prueba, le preguntan a Jesús si es válido divorciarse, si es posible que el hombre repudie a la mujer, si se pueden separar. Jesús contesta que ese no ha sido el proyecto de Dios, que al principio no era así, sino que Jesús ha propuesto que el hombre y la mujer se encuentren, formen una familia y permanezcan unidos. Después, los discípulos también hacen esta misma pregunta, porque parece que no ha sido suficiente la respuesta que ha dado Jesús. Y aquí Jesús habla de que no es válido que el hombre repudie a su mujer, pero tampoco es válido que la mujer repudie al hombre, los pone en la misma condición. Y a lo que los invita es a que consideren que el amor que debe haber entre el hombre y la mujer debe ser un amor pleno, total, que pueda permanecer en el tiempo y ser testimonio de encuentro para el mundo entero. Desde ese punto de vista, no habría que pensar en ninguna separación. Y después, presenta el valor que tiene precisamente esa acogida del reino a través de acercarse a los niños y de decir que de ellos es el reino de los cielos, que de quien es capaz de acoger el proyecto de Dios de esa manera, es posible que encuentre cabida en el proyecto de Dios. Y esto, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, nos hace ver que Jesús, más que fijarse en leyes, en normas, en reglas, nos hace ver el espíritu de esas reglas, darnos cuenta dónde está el origen de esos preceptos. Y es en el proyecto que tiene Jesús, en el proyecto que tiene su Padre para el género humano, de que pueda vivir en armonía, en felicidad, viviendo en el amor. Ya sea en pareja, ya sea en la familia, ya sea con los amigos, en el encuentro con los más pequeños. Eso es lo que verdaderamente importa al Señor, considerando que todos, hombres y mujeres, niños y grandes, somos hijos de Dios y por tanto, hermanos y herederos de su reino. Pues que Dios los bendiga y por aquí nos seguimos viendo. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.